Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. En su momento no se dan las cosas, a mí no me gusta la idea de hacerla en inglés y tampoco coincido con ellos en su visión de la historia y no la hacemos, pero ya me quedo como muy prendido con la posibilidad de hacerla. Y años después trato de comprar yo los derechos, me los gana Altavista en una competencia y dos semanas después me lo ofrecen como director. Entonces ya es la segunda vez que alguien me ofrece esa historia. Entonces no sé, creo que me toca. Lo que es tuyo es tuyo. Y bueno, es una película que también se paró, o sea, es en ese momento cuando... Porque hay un momento en donde estabas hablando con Javier Aguirre Zarove, que es el director de fotografía, director de fotografía de importantes directores, Amenábar, recientemente Woody Allen, Vic Cristina Barcelona. Milos Forman. Milos Forman, nada más, ¿no? De pronto, bueno, se paró ahí el proyecto, ¿no? Estás hablando con este director de fotografía y se para el proyecto, ¿no? Hace unos años te refieres. Sí, porque no pudimos reunir el financiamiento en ese momento. Se intentó, le metimos casi un año de trabajo en ese entonces, hice casting, bi locaciones, preparamos, pero no se pudo financiar. Yo creo que mucho se pudo financiar en esta ocasión gracias al artículo 226, que es importantísimo que exista. Si no, si no, sin este tamaño en México, pues ahorita no hay condiciones para que se haga. Pero este apoyo es muy importante, me parece que como mexicanos necesitamos vernos reflejados. Está padrísimo tener la oportunidad de explorar nuestra historia, de dónde vienen muchas de nuestras actitudes, nuestros comportamientos, ¿no? Nuestro sistema político. Y es parte de lo que es padre de esta historia. O sea, vemos la posrevolución. Una vez que hay todo ese revuelo, ¿cómo se empieza a organizar la sociedad? Tanto dentro de las casas como a nivel político. Entonces, creo que como mexicanos necesitamos vernos en el cine y pues había un poco desaparecido casi la industria durante un rato. O sea, hacían menos de 10 películas al año. Y este artículo 226 de la ley vino a reactivar la industria y ahorita tenemos, no me conozco muy bien las estadísticas, pero creo que se están haciendo 70, 80 películas, que es ya un nivel muy adecuado a un país de este tamaño. ¿Te gustó la película? Es muy obvio lo que te digo, ¿no? ¿Pero te gustó la película o no? Es muy obvio, ¿no? Pero puedes decir, ah, bueno, híjole, pues sí, no, este... Te voy a decir una cosa, fue... ¿Le gustó la gente que te rodea? ¿Le gustó la película? A la gente que me rodea le gustó mucho. La verdad que sí. Es un gran... Sí, porque para mí es muy difícil ya verla. O sea, la veo un día y me gusta muchísimo, la veo otro día y de pronto ya no tanto, pero no logro, o sea, verla ya como espectador. Para mí, ¿sabes qué? Y me pasó en la película anterior, en el momento en el que pude tener cierta objetividad, fue como me metí a un cine con pura gente que no conocía, y es algo que pienso hacer el día de hoy, ir y meterme en las salas, y sentarme entre el público, y ver cómo la sienten ellos. Y entonces agarras una perspectiva, ¿no? De qué hiciste, qué lograste, qué lograste comunicar. Fíjate que en la anterior lo que me pasó es que había hecho cosas a nivel guión que se me habían olvidado para cuando ya la estaba editando. Me metía y de pronto veía a la gente reaccionar y decía, ah, claro, pues eso lo hice por eso, ¿no? O sea, porque ya en los últimos meses lo que he estado haciendo es corregir el color, he estado muy metido en la música, en el sonido. ¿Y qué es la música? De Leo Heibloom y Jacobo Lieberman, pero el tema principal es de Arturo Márquez. Entonces hay una colaboración ahí. Y claro, hay mucha música de época. Hay que ir a verle y además viene un fin de semana largo, padrísimo, ¿no? Padrísimo, pues, un puente. Puente y además tiene que ver con algo de la historia de México, en fin. Septiembre Patrio, entonces creo que... Y bueno, nada más por último, Roberto, que nos pedimos un poquito como la apuesta, ¿no? Porque obviamente también lo platicábamos, es una película que tiene un detallado, una detallada dirección de arte de Salvador Parra. Entonces de pronto, creo que el error que cometen muchos directores es de que sí, utilizan de pronto las grandes locaciones, es de época, pero se cierra, ¿no? No cierran, digamos, el encuadre y ya se pierde todo el resto. Sí, fue algo que nos importó muchísimo. Yo creo que hay un profundo amor a México en esta película. Eso sí me lo ha dicho. Mucha gente sale y me dice, me conmodió ver el cariño que se siente en la película por México. Y es que se ve las cosas y es parte del diseño de la película. Me parecía muy importante que los personajes se sintieran en su entorno. Entonces está fotografiada con profundidad de campo, porque decimos, o sea, que percibes mucho el entorno. Está fotografiada amplia. Y claro, eso gracias, primero, al increíble trabajo de Salvador Parra, la verdad. Luego la fotografía de Aguirre Sadobe, creo que es muy importante. Creo que la visión esta de un extranjero que llega a descubrir México y se enamora de él, nos ayudó muchísimo. Y luego está también que hubo el presupuesto para poner el zócalo y verlo con jardines, como era en esa época, y ver el centro de Puebla. O sea, y poder fotografiar la amplia con extras, coches. Y sí, pues fue algo que nos importó muchísimo. Locaciones privilegiadas, bellas artes. Sí, pudimos viajar. Nosotros a Veracruz, a una playa remota bellísima. Nos filmamos en Puebla, en Tlaxcala. Y en la Ciudad de México tuvimos acceso a Castillo de Chapultepec, a Bellas Artes. Entonces, realmente, sí, en ese sentido es un agasajo como mexicano. Esos lugares que son emblemáticos que no hemos visto, los volcanes. O sea, Ángeles Mastreti y yo platicábamos el otro día y me decía, ¿qué película recuerdas en que hay una presencia de los volcanes? Y no, pues aquí están y son bellísimos. Bueno, dice Ángeles Mastreti que le gustó más la película que el libro, ¿eh? Sí, lo ha dicho, lo ha dicho. Lo dijo, ¿eh? Lo dijo. Pues entonces estamos parejos porque a mí me gusta más el libro. Como debe ser. Pues Roberto, te agradecemos muchísimo el que hayas venido acá al noticiero. Y bueno, pues muchísima suerte. Creo que no la necesitas, creo que tienes con qué pelear. Creo que le vas a arrancar bien los espectadores a Mamma Mía, al Reino Prohibido y a Semipro, que son películas bastante palomeras. Así que bueno, yo creo que... Ojalá, ojalá que la gente vaya a ver esta película mexicana, la verdad. Sí, además te digo, son cuatro días, es muy interesante. No mucha gente sale de puente, ¿eh? No hay mucha lana. Sí, ahorita. Y el cine vale la pena, te metes al cine y ya sale para decirlo. Es un viaje, ¿no? En un sentido. En verdad, felicidades, Roberto. Ya veremos. Bien, gracias, Javier. Es un gusto que estés aquí, ¿eh? No, el mío. Gracias, Héctor. Gracias a ti, Javier.